Patios de la Casa Vieja A cobijar los años, a cubrir la distancia A calentar el alma hasta marcarle a fuego Un recuerdo lindo y nostalgioso Que va prendido a mi vida y está dictando este canto A mis recuerdos se asoman Todas las cosas de cuarta De patio parro a la luna Se va pintando esta samba De patio parro a la luna Se va pintando esta samba Amor nacido en la infancia Que va creciendo en el tiempo Como un perfume de azares Y de casmines al viento Como un perfume de azares Y de casmines al viento Patios de la Casa Vieja Color de fiesta soleada Mate de largas tertulias Que lindas cosas de cuanta Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta samba Cada baldosa en los patios Guarda un recuerdo querido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Cada geranio es un sueño De tiempo ya florecido Guarda manteles tendidos De las noches navideñas Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Saben de dichas y ruegos Y también saben de penas Patios de la Casa Vieja Color de fiesta soleada Mate de largas tertulias Que lindas cosas de cuanta Prendidas dentro de mi alma Me van pintando esta samba